¡Malo arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1, yeah, yeah, yeah. Yo, sabes, eres un ultraje. No hagas la copia, te beneficia más otra imagen. Porque sabes que tú no haces nada. Tu neurona está abandonada, igual que una casa encantada. ¡Nada! Sabes que te fundo y que ha pasado. Que es un perdedor, aquí está el significado. Él es del entrado, tú quieres entretener. Él entrena, él entrena y no llega a mi nivel. El que va a hacer, sabes que es lo que ha pasado. Le ponen un cuadro y en su casilla no lo ha aceptado. Porque sabes que es Mayweather, yo paquiao, entra al ring y en el segundo ya queda noqueado. Ey, hermano, ven los aplausos. El más alto soy yo y soy quien los causo. Ey, my nigga, solo en half-off y ya tienes la batalla perdida. Dímelo, cabrón, en el escenario la máquina de destrucción. Fuego a discreción, tú eres la ascoña. Viniste como Kratos y te volviste sin la gloria. Pero men, además, no vas a joder. Yo veo el futuro en este atardecer. Chutti con tres puntos y este vuelve a perder. Nadie lo auspiciaba, miren lo que pobre. No habían patrocinio, él era el niño pobre. Y si no te gritan a ti, no es solo por el nombre. Es porque no le das el nivel que aquí corresponde. Así que por favor, no me estorbe. Y no es un favor, loco, es una orden. Y te fuiste a Red Bull y te hiciste el nombre. Pero no lograste nada más, te quedaste conforme. Y que esto que es muy difícil, ¿cuál es tu mejor rima? La del Mississippi. Es un métrico juguete con el lexico ni mete. Soy el séptimo jinete del apocalipsis. ¿Han callado la manía de mi hermano? Se cambia el micrófono de mano. Se cambia de la izquierda a la derecha, mi hermano. Rapeando con la izquierda o derecha es igual de malo. ¿Para qué? ¿Para qué lo cambias tanto? Ven, aquí trata de subirte a mi barco. Yo soy el que pintó e incluso se salió del marco. Y tú, pensando que esto era un arte abstracto. ¿Por qué no lo veías? Última posición para esta porquería. Que no pasa ni en cobardía. Ah, no, ahora es la novena. Está más cerca de la mía. Tu novena posición y mi novena sinfonía. Tiempo, tiempo. Tucumán está listo. Estamos en tres, dos, uno. Este raperos ha ido. Un, dos, tres. Estoy haciendo todo lo que quiero. Ya toda la gente sabe que esto es divertido. Esto es rap. No quieren hablar contra mí, pero ven en el partido. Si, Nachito, soy el descendido. Que volvió con pelotas, paliciando a tus amigos. Ah, vos si te has ido, vos no tenés, vos me lo recorrido. Vos no sos Dios, no sos dos. No tenés nada en el tipo. Pábbis, ven pa' que vos estás perdido. Si mi rima siempre es más derecha. Ah, mi rima siempre es más satisfecha. Ah, el descendido somos y estamos en la tercera fecha. Ah, por favor, que me dices este bachín solamente con sospecha. Ok, ok, demasiado flop, baby. Me parece que tú no olvides que acecha. Este quiere competir conmigo, pero solamente vengo paga pa' prender las mechas. No te mentas con este cacique porque esto con la tribuna, pum, te tiramos la flecha. Ay, ay, ay. Oh, my God. Pues no te lo sacas, te lo metes, te lo pones. Ey, yo, lo escuchan hasta los españoles. Ey, yo, como un Messi metiendo los goles. Este no cumple los roles. Este solo tiene un role. Este no me jode. Que me traigan más nachos, lo como con guacamole. Puta. Ay. Sigo. Sigo. Esto te gusta, flow. Sigo. Ávonos de fruta. Sigo. Sigo. Lo que te maté, hijo de fruta, mira como mi flow voy de frutra. Sigo. Nunca dijiste que vos descendiste ni que no te ganas de este lugar. Así que rapia como CD de maricón de mierda y deja de llorar. Juan. Dos tiempos más me quieren dar en todas las fechas. Juan, Juan, Juan. Dos tiempos me quieren dar a mí, pero solamente pego sospecha. Juan. Ventilo, me adquiere venir con este flow que te maté y te acecha. Juan. Dos raperos voy a mandar para la salida. No tranquilo que la tenés derecha. Ahora sí, hijo de fruta. Te juro que no lo quiero hacer. Por más que me paguen, no lo quiero hacer. Pero tengo que hacerlo si te arrepenté. Te dije que por vos iba a rapear bien. Que no me iba a quedar callado por saber que vos andas con riesgo de descender. Yo estoy seguro que no me podés ganar, pero sí podés volver a ascender otra vez. Yo sí me voy, dejo esta liga vacía. Porque aunque no soy famoso, la chérez con mi vida. Porque se estaba cayendo y mi poesía le hizo de viga. Porque no había más pasto, pero yo hice que con cigal más hormigas. Yo me quiero rapear en la cima. Mírame en la cara, sabes que improviso porque lo voy a ser mi retina. Pobre de sub, se nota que es un suicida. Junsa va al subgeneral, pero que venga a salvarse la vida. Sigo atonando, pero tengo que respirar bailando. Como me voy a quedar notando, que también no me va a ganar. Respiro, vuelvo a hablar. O sea que digo, estoy disparando, te estoy volviendo a mandar. Siga. Sé que me quedan dos, ya aprendí. Que cuando olviden doble tempo, tengo que dar un poquito más de mí. Y voy a desmayarme siempre y cuando haya vida. El culpable es Sony y la gente que vino a gritarme a mí. Tengo que sudar la casada. Tengo que hacerlo una vez. Si se descende, no mire porque la vida no es grata. A veces se pierde, a veces se gata, a veces se empata. A veces vení pose el oro y fuiste un lobo, encontraste la plata. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1. Me dijiste que querías mis tenis hace rato. Estás soñando de verdad novato. Hoy te pongo en el piso y con ellos te maltrato. Cumpliste tu sueño. Por fin estás en mis zapatos, ¿entendiste? Como resiste, por eso es que llega asesino y lo mata. Siempre se percatan de que los dejo. Siempre como si fueran las rimas, ratas. Hoy me agarraste enojado. Voy a hacer sangrar al estigma. Te llueve sobremojado, ¿entendiste? Oh, no. Tú quieres tus chistecitos. Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito. Yo cuando hago rimas al momento, los hago. ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo porque él no dice ruido. Él dice tiempo. Así que no nos mientas con ese experimento. Si quieres, yo te enseño. Te doy un par de clases de cómo es que se hace. Matar en el momento un monumento, un desenlace. Rayo láser en tu cuerpo. Y se va y se muere el puto. Pam, pam. Mira cómo lo disfruto. Hoy parece que a los dealers ejecuto. ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto. Sigue, sigue, sigue. Queda uno. Sí. Queda uno. Queda uno. En tres, dos, uno. Queda uno, cerco. Estás enfermo. ¿Qué te pasa? Solo quieres complacer el morbo de las masas. Sí. El rey del mundo está en la casa. ¿Oíste? El rey del mundo. Eso te incluye tu plaza. ¡Tiempo! ¡Mano arriba, Chile! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mano arriba, Chile! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ok! ¡A la cuenta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué voy a reconocer? Si ustedes no son mejores contra nosotros. ¿Qué pasó? Papá, parece que ahora vos viste al monstruo. El neto lo hace bien, lo quiebra en el terreno. Pasa que no tiene hipo como los chilenos. ¡Oh, dem! ¡Oh, dem! ¿Cómo lo meto entero? ¡Oh, dem! ¿Sabes que en esto yo recorro el guero? El neto lo hace demasiado bien, compañero. Disculpen, estoy poseído por el trueno, trueno, trueno. ¡Oh! Encima te cae el trueno. Estoy soldado en la rima con el veneno. Este gil seguro que la clava. Este flow me parece que no te lo esperabas. Flowcito. Cuidado con el neto que por algo es un mito. Cuidado con el neto que por algo es un mito. Diez años quebrando estos gatos, yo sí que compito. ¡Oh, shit, shit! Bailan los competidores. ¡Oh, shit, shit! Bailan estos señores. ¡Oh, shit, shit! No me traigan la mierda, puta. Fuera de este cabanero. ¡Oh, tres! ¡Bien! ¡Bien! Métame una más. Si lo bailo con Callu, yo me meto en el compás. ¡Eh, eh! Hermandito, te cuento lo que pasa. ¿Qué pasa? Este pobre pibe no entiende de la plaza. ¡Bien! 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 ¿Qué me dices, bro? ¿Qué? ¿Te mató en este duelo? Llegaron las tuas por club. La puta, soy rapero porque el billo me lo fluyo. Y prefiero no tener discos que sacar los tuyos. ¡Cómo es! Me ataqué por la mierda a mis tuyos. Acá van en la cisterna, igual que mis truños. Me entiendes, bro. Díselo. Esquite menor. Me entienden el beat. No lo saben, ya estoy yo. La diferencia entre los dos, yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok. A mí los del hip hop. ¡ÚLTIMA! Ahora Chile, la verdad. Chile, Chile, es la verdad. ¿Por qué no tienen la actividad? No la estoy sacando, rapeando en mi ciudad. TikTok en tu puerta, hijo de puta. Ya ha llegado papá. ¿Eh? ¡ÚLTIMA! En el primer lado la tiro abajo. Porque a mí esta mierda me importa un carajo. Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos. TikTok, hijo de puta. Yo tiro la puerta abajo. ¡YEA! Me importa el parajo. Si se lo damos en... Tres, dos, uno, tiempo. El rey acostumbra mover los peones. Principiantes delirantes y campeones. Tu rima tuvieron varios errores. Yo no pienso qué voy a hacer. Yo soy de los mejores. ¿Qué controles liricales? Típica rima cínica, clínica, lírica. ¡Dale! No sabe qué sabe. No sabe quién tiene las claves. Orgulloso de cercana. ¡Dale! Pancado un poco. Baja la mecha. Este es muy topo, pa. Traeme a mecha. No culpo al indio, pa. Tampoco flecha. Te golpeo por izquierda con de... Na, 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 na. No la remato. Alejandro Andrés Lococo, dígame bestia del hardcore. Yo soy el gordo que iba a jugar al arco. Su papi es el que hace el acuerdo con el narco. Yo pintando con el narco. El mar de plata con latas de contrabando. El clan sabe, por eso está bailando. Vos no lo haces porque no entendés el mambo. Mambo. Bando. Le eché tu cara puta rara. Bambro. No tengo esta puta que es muy rara. Temblando. Nacho la festejón también casó el mambo. Primero que nada el micro aprendes a usarlo bien. Que tu primer minuto yo no lo pude entender. En todos los comentarios decían que ibas a perder. Diste poco que esperar y lo mismo que ofrecer. Por favor, fuera de aquí, no hay melancolía. Hoy no tengo más piedad, pues la batalla es mía. Hay muchos cabros chicos con la mente perdida. Que se creen una promesa, una promesa no cumplía. Saben muy bien que yo pongo jerarquía. Que el rey es uno solo y nadie me lo discutía. Pues Teorema es el que tiene valentía. Pasas a la próxima que esta generación es mía. El menor, el menor de mis problemas. Tengo uno mucho más grande. Se llama Mateo Cervera. Y ese que es mi nombre, se llama Teorema. Porque al final uno mismo da pasos en su cadera. Y quieres limar, quieres rimar, quieres tener el fútbol, el instrumental. Pero Teorema es un estado mental. Se conecta con la energía universal. De verdad, tú creías que me ibas a ganar. No das la talla para un campeón internacional. Vuelve a la plaza a rapear. Vuelve a la plaza a rapear. En dos años nos enfrentamos, hermano, entrena más. Hoy día tú tienes 17 y eres el cañetino. Te estoy ganando, pendejo. Me siento como asesino. Última. Me dicen que la última me queda. Pero no me interesa tirar la última. Mi rima es única, no es ningún problema. Este pendejo le va a ganar a Teorema. Esta es tierra de rapero y él no tiene ningún tema. 10, 4, en 3, 2, 1. ¡Claro! Ay, te has quitao el gorro, compañero. Y antes estás metido con mis pelos. El hander yo no sé quién es, es tan bello. Que yo no sé quién es, pero tiene tu cabello. Madre mía, lo que digo, camarada. No me paras cuando te escupo las balas. Que no sé quién es, Yao Cabrero. Que esa estaba preparada. Que tu boca es más falsa que su puta puñalada. Ay, pana, ¿cómo debe de ser? Hay una cosa que lo vuelvo loco. Él me quiere golpear porque es un loco. Golpear se sabe en todo, rimar solo unos pocos. Y así va, me parece que soy un coloso. Me hablas de la milla y de la violencia, mocoso. La violencia de las calles no es para estar orgulloso. Y eso es la verdad, por eso yo tengo mi actitud. Argentina tiene mucha virtud. Y es un país que no puede cambiar por personas como tú. Vete a la mierda. Yo soy el cabrón. Es más viejo que yo. Y el joven le está dando clases de educación. Tiempo. Tiempo. Tiempo.